La matriz de la mente, Tomás Obden, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. La creación de la historia. En la posición depresiva, el bebé renuncia cada vez más al poder de recrear mágicamente aquello que ha dañado o destruido. En ese nuevo contexto emocional, el bebé desarrolla una nueva categoría de relación objetal marcada por el deseo de reparar el mal que ha hecho. No puede aniquilar el pasado y empezar de nuevo. Por primera vez existe el self histórico. La experiencia de la historia es un fenómeno específicamente humano. Los animales sufren una progresión evolutiva en la que se lleva a término modelos de respuesta biológicamente determinados. La historia requiere capacidad de reflexión sobre uno mismo.